Las imágenes y el vocabulario contenido en este super videoblog no son aptas para menores de edad o para oídos mamoncitos Atentamente, el escorpión dorado ¿Qué pedo putos? Se armó una pinche premia de una pinche película que se llama, hace nombre, G.I.O. 2 Y me dieron un chingo de luchadores, es por eso que me di la tarea de ir a joderles la puta vida ¡Aguajo! Vamos con unos pinches payasos ¿A qué hacen globos? Mi nombre es Deknis, de los guapos VIP ¡Aguajo! ¡Los guapos, no pinches mamon! ¡Vámonos, güey! No muy pinche intocable, güey ¡Qué tranza! ¿Cómo estás? Bien, ya llegué Espérame, ahorita te marco aquí ¿Quién habla? ¿Quién habla? Pásamelo Ahorita va a pasar alguien ¿Quién habla? Yo el escorpión dorado, pero está ocupado el intocable, tocándose sus partes Con unas amigas Pues yo, todavía yo Me la está tocando, espérame, Vicky, márcame Vete, Vicky ¿Cómo estás? ¿A dónde marco, va? ¿Cómo estás? No puedes Ya vi que estás muy bien Ni lo pelen Sí, sigue hablando, güey Sigue hablando, sigue hablando No mames, estas sí son máscaras Estas y estas son las más vergas, ¿a poco no? Así es, no, pues algo original de México Adiós, mamacita ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y tú? ¿Te gusta mi peluche en el estuche? Me gusta mucho tu peluche en tu estuche Peluche, no te vayas, quiero entrevistarte Este es el trío campeón Este es el trío campeón, escúchame No, escucho qué, pinche A ver, tú Mi peluche en el estuche, no mames Estamos con el trío campeón Campeón ¿Puedes mostrarme algo para ser un campeón mejor? Para ser un campeón mejor, todo lo que necesitas es actitud Actitud Mucho, mucho actitud ¿Te gusta mi actitud? Peluche en el estuche Wow, sí, más ¿Quieres más? Sí, sí ¡Túchame! ¡Túchame! ¡Túchame ahora! Oye, el Tomorrow for Rebel No sé qué fregado le da a mis hijos Ven, pollito A ver, ¿por qué te gusta ver ese programa? Si está bien gacho con estos cuates Dile a quién es el mejor pinche luchador del mundo, cabrón El escorpión dorado ¡Buevo, güey! ¡Estás ahí con el escorpión! Él también es mi hijo y ¿Cómo estás, cabrón? Ven eso de Tomorrow y este guango Dile a tu pinche jefe ¿Quién es el mejor luchador del mundo? Mi jefe ¿Tú vos en el Tomorrow for Rebel o tú, güey? El escorpión dorado, cabrón El escorpión dorado, me cae que un día de estos te voy a romperlos, hijo ¿No? ¿Pero él es el escorpión dorado o quién es? Sí Claro, el del peluche en el estuche Ajá No, yo ya me los quito ¡Ay, papá! Efectivo Este sí es de pelo en pecho, ¿eh? ¿Tú qué tal? Yo, bien ¿Por qué los...? Algunos dicen que los pinches luchadores son bien putos porque se depilan ¡Ay, papá! Porque se depilan, ¿eso es cierto? ¿Qué le podrían decir? No sé ¿Qué dirás? Se dan cuenta, está con ustedes y hablándole a una pinche Vicky A ver, ¿qué pasa? ¡Ay, papá! Pues es que, guay, está muy ocupado, cabrón Y estamos aquí con el más chinguetas de todo Uno de mis primeros alumnos Un cuate que la tengo todo mi pinche respeto ¡Aluce! ¡Entras acá! ¿Sabes por qué me caes tú bien chingón? ¿Por qué? Porque tú tienes peluche en el estuche en todas partes, cabrón ¡A huevo! ¡A huevo! ¡Una, dos, tres! ¡Un lucho en el estuche! Ya se van a romper su madre ¿Yo por qué? Deberían luchar con nosotros ¡No, güey! ¡No, güey! ¡Espérase! ¡Vete, no! ¡Me tomo fotos con tus carnales y me pegas, cabrón! ¡No mames! ¿Cómo estás? Bien, más cariño 2000 Tejano, el consejo Y estos señores están hablando Nos robaron el campeonato Mira, ahí está el culpable de que nos hayan robado el campeonato Aquel traidor que está allá Viene de niñero, mira Sin amigos No busquen pretextos No busquen pretextos Sin los ojos te veo ¿Para qué arreglar con palabras lo que se puede agarrar a las chingadas? ¡Órale, pinches puto! ¿Vieron cómo les pegué en sus pinches manos? No mames, se las dejé hinchadas, güey, a los pendejos ¿Dónde dejaste al resto de octagón? Por ahí viene atrás, viene caminando Es que ya está cansado, mi jefe ¿Cómo qué? Dime un ejemplo Bueno, después de que te puse en la cara Algunas veces Puedo que te montar Y te daré un DDT vertical O tal vez Un suplex vertical Y otra vez Y otra vez Yo necesito que me des un consejo Sobre todo a todos los que nos ven Una técnica de defensa personal No, pues no pelea nada más Es lo mejor ¡Ay, sí! Ahora saliste pacífico ¡No, mamá! Te voy a lastimar tus pinches dedos, güey Con mi cuello, ¿eh? Este hombre debería ser postulado Para la Secretaría de Educación Y créanme que México Sería el país Primermundista Y no jodidos como estamos ahorita Y a la verga con él Va a estar gordito ¡Ay, papá! Mamacita, adiós, mamacita Gracias, bye Que Dios te cuide Una vueltecita, por favor Para que se... ¡No, man! ¡Se me cayó el micrófono! Ya lo recogí ¡Ay, cabrón! ¡No, mames! Está vieja, está cabrón Pégame, pero no me dejes Preséntame, cabrón Mira, te ven a Miyali La referee VIP ¡Hello! Muchas gracias a Miyali Bien, gracias a Miyali Santana Por acá estamos refiriendo ¡Ay, no! Perdón Hola, déjame ver a mi novia Hola Hola, mi novia ¡Ay, cabrón, chingada! ¡Cuidado! Mira, la dotación del brazo, chingada No, no, es de mis hijos ¡Ay, sí, güey! ¡No mames! No sé por qué les gusta ver esta chingadera, hijos de vera Todavía, ya le chingan Es lo más chingón del mundo, cabrón ¿Sí? Sí, güey En tus tiempos... En tus tiempos era Pedro Infante Ya sabes, mamá Aquí está el chingón yo, güey Ok, ven, adelante voy a ver el escorpión dorado Pareja del brazo Y mis dos chavos, que mutan Un saludo para el Tomorrow Forever, ese güey ¿Quién es el mejor luchador? Mi jefe ¡Ah, sí! ¡Dale, camión! ¡Se pegan al puto chido, carnal! ¡Gracias, güey! ¡Mi admiración por siempre! ¡Dale! ¡Eso, chingado! ¡Gracias, carnalés! ¿Cuál es la comida de los campeones, miches? Pues unas palomitas, una buena película y una coca de dieta, mi brother ¡Ah, sí, coca de dieta! ¡Pinches palomitas, pero coca de dieta! ¡Por supuesto! ¡Para que te pegue el chingón, cabrón! ¡Para no tener cargo de conciencia, no chingues, güey! ¡Vamos todos juntos al baño! ¡Todos! ¡Ay, yo me voy para acá! ¡Ay, mira! ¡Ya me están aquí acosando! ¿En serio? ¡Ahora me toca a mí! ¡A mí también! ¡No, no, no! ¡No, no! Pero si quieres ser un wrestler, no, no, camisas ¡Rustlers no tienen camisas! ¡No me quiero recordar esto! ¡Eres una atascadota! ¡Eres una golota! ¡No, no entiendes español! ¡Te amo, te amo! ¡Oh, gracias! ¡Vamos con otra veja que está bien buena! ¿Cómo estás? Bien, bien, ¿y tú? Estás bien pinche guapa, digo guapo, ¿cómo te digo? Pues como tú quieras Polvo de estrellas, ¿tú eras el famosísima o famosísimo? Pues, más o menos ¡Pincha Lucho, me caes a toda madre, cabrón! ¿Qué crees? ¿Qué? Tengo una nueva evolución Ah, no memes, ¿cuál? Ahora hago beatbox ¿Haces beatbox? Sí A ver, cabrón, dale No, mames, estás bien cabrón, guay ¿Cuál es una técnica así chingona, guay? ¿Chingona quieres que te enseñe un poquito así? ¿Pero qué hago? Un poquito, mira, despacito Ay, cabrón, no mames No, pinta ¿Eh? Güey, ya, ya Te voy Te estoy lastimando, güey, no te quiero matar Chíngate, no mames Vámonos, cabrón, no mames ¿Estás perdida? Ay, sí Se hace la perdida para que la encuentre La llave de la gallina ¿Cuál es la llave de la gallina? Ahí está, mira Ay, cabrón Este güey, no mames Es para eso, pero se pide Pues por eso te estoy pidiendo a ver si te lo puedo hacer No, no, así está bien, güey ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú? ¿Por qué llegas hasta ahorita, cabrón? Pues ya sabes que uno que es famoso me andan entrevistando Ay, sí Ahora le asusta que eres el más pinche famoso de todo No, pero no solamente famoso, guapo Este, paquetudo y bueno, ¿qué más te puedo decir? Y sencillo, ¿no? Y sencillito, pues digo, vanidoso no soy No, no, no Luego, luego, ven No eres feo, escorpión, ¿eh? No, esto eres bien guapito, ¿verdad? Chido, mandame Me lastima de los... de la barba ¿Ah, sí? Sí, porque siempre me dejas rosado Ay, pinche puto Pero la barba la da, cabrón Calucho en el estuche Así sea Grítale Todos se quieren llevar un cachito de... Este y el bastón gordillo hace bonita pareja No mames No mames, te estoy dando a tu pinche lugar Y te me pones al pedo, güey No, es que vine muy agresivo, anda Me está provocando Se me hace que nos vamos a aventar un tirito yo Ni tienes peluche en el estuche, ven, chiquito No, yo me rasuro Pues porque eres como de esos, mis reyes Bueno, más bien lo perdí con una chica Nos retamos y me tuve que rapar el pecho Eres el tinieblas, mi rey El papucho Oye, tienes peluche en el estuche, pero muy chiquito, cabrón Te hace falta poder Hermano Déjatelo crecer O los viejoles mexicanos no, no crecen mucho No, mira Lo que pasa es que se me acaba de caer el pelo Porque se me llegó la renta No, perdí una lucha de cabelleras Hijo de su puta ¿Quién fue, cabrón? El rayo de Jalisco Pues sí, mi cabrón Yo le rompo su madre, güey No, hombre, si te digo Nos chingas los dos Y conmigo puedo te imaginas No, mames, me la pela, güey Chido, carnal Muchas gracias Ahí estamos Y que les vaya como se porten, perros A huevo, perros, malditos, putos de mierda Hijos de su puta madre, chingada Madre, puta, verga, cola Yo digo que una llave Al cabo aquí está la red Dame una llave, ¿no? Dame una llave tú Y tú una pincha baile Báilale por allá Ay, cabrón ¿Te gustan a ti las llaves? Me encanta A ver, hazle una llave al... A ti, güey, va No, 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 nosotubes Famigame, vega ¡Legas y me atras! ¡Legas y me atras! Es lo que no sabemos, no sabemos. Apenas estamos practicando contigo. ¡Pues ya los dejo, ¿no? Ahora sí que... Ahora sí vamos al cine, pues. Gracias por su pinche tiempo. Óyense. Grítale, por favor. ¡Peluche en el estuche! ¡Peluche en el estuche! Mucho gusto. Mucho gusto, a tus órdenes. Sí, de la banda. ¿Y qué pa' qué? ¿Quién es? ¿En dónde? El escorpión dorado, cabrón. No te acuerdas cuando... Tío, estabas aquí chiquito, güey. Todavía debes mamar, cabrón. ¿En serio? ¿De veras? No, pues un saludo, mi querido escorpión dorado. ¡Ay, arriba los técnicos! ¡Peluche en el estuche! ¡Ay, ay, ay! ¡Pítale! ¡Ay, por su pinche! Y a la otra te dejo más hinchada la pinche mano, cabrón. Pues hubo de todo en esta chingadera. Güeyes pinches mamados. Güeyes pinches naquitos de mierda. Pinches corrientes de cagada. Viejas bien pinches sabrosas, güey. De todo, güey. Pero una cosa se quedó clara. Sí, el escorpión dorado es el más chingón. Le guste o no le guste. No escuadre o no escuadre. El escorpión es su padre. Y los que no me creen, que chinguen a su madre. Güey, 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 güey. ¡Peluche en el estuche, eh! No, güey. ¿Sabes qué es lo más chingón? No me toques, güey. ¿O qué, güey? ¡Jaime! ¿Qué vas a hacer si te toco? ¿Ves ese güey que extraña que parece una pared? Viene conmigo, güey. Te va a partir tu madre si moros a tocar, pendejo. Che puto. ¡No mames, cabrón! ¡Escupiendo a este pinche gato de mierda! ¡Pinche corriente, cabrón! Pues me estoy tratando de poner a tu nivel.